Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar como podéis poner la barra de Windows 10 en transparente y también cambiar el idioma al español ya que a la hora de hacer la instalación como vimos en el vídeo anterior sólo nos permite el idioma inglés pero sí que se puede una vez finalizado la instalación del sistema operativo cambiar el idioma al español sin ningún problema así que lo primero que tenemos que hacer vamos a empezar primero poniendo la barra de tareas por así decirlo de aplicaciones vamos a cambiarlo a transparente con la aplicación que vamos a encontrar en el Microsoft Store la aplicación también os voy a dejar un enlace en la descripción que os llevará directamente a ella se llama trans creo que no estoy escribiendo aquí está translucent tv una vez hacemos clic le damos a instalar quitamos esto no nos interesa y aquí ya comienza la instalación listo una vez que haya finalizado le daremos a launch le damos a que sí y listo ya se nos ha cambiado y ya tendríamos la barra como veis aquí transparente y cualquier fondo de escritorio que nosotros pongamos ahora mismo pues se vería completo hasta el final voy a cambiar un momento a ver qué opciones tengo de fondo de escritorio a ver si hay alguno de momento parece que hasta que no active el Windows no me va a dejar el cambiarlo así que nada vamos a dejar este bueno básicamente para que veáis que ya está totalmente transparente vale lo siguiente para poder cambiar el idioma vamos a irnos aquí al icono de Windows vamos a buscar no bueno mejor vamos a darle aquí a la lupa para buscar y aquí en la opción de lupa vamos a darle a donde pone la opción de buscar vamos a escribir en el caso de tenerlo en inglés vamos bueno pero esperaros un momento bueno en el caso de tenerlo en inglés vamos a escribir language aquí está language settings le damos clic bajamos vamos a hacer un poco más grande y aquí donde pone hard language vale aquí donde pone hard language vamos a escribir español y aquí nos van a salir todas las variantes del idioma español vamos a buscar mi caso voy a poner español de España le damos aquí le damos a next seleccionamos estas opciones si queremos le damos a instalar y aquí ya comienza la instalación esperamos un poco no suele tardar mucho una vez que haya finalizado le daríamos a esta opción esperamos a que se nos cierre la sesión volvemos a iniciar sesión y ahora ya lo tenemos listo para cambiarlo vamos a ir aquí a la opción de vamos a ver ah bueno ya se nos ha cambiado automáticamente pero bueno en el caso de que vosotros no se os haya cambiado automáticamente escribiríais otra vez language en mi caso ya lo tengo cambiado así que voy a escribir idioma y aquí configuración de idioma vosotros tendréis que escribir language y aquí vais a darle aquí vais a tener esta opción marcada le daréis a la opción de español y os pedirá que cerréis sesión cerréis sesión y automáticamente ya lo tendréis instalado y activado así que ya tendréis el idioma en español y totalmente funcional en todas las opciones del sistema operativo de Windows y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el vídeo que si ha sido de gran ayuda cualquier duda o cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo no olvidéis suscribiros si es la primera vez que pasas por el canal y cualquier tutorial que vaya saliendo o cualquier información que vaya saliendo sobre Windows 11 lo vais a tener en este canal así que no olvidéis suscribiros nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima